Londres se prepara a recibir al rey de la cumbia. Lira Music UK presenta Yo sé que el pacto entre tú y yo ha quedado de ser Américo Y hoy te vas, te vas, te vas El número uno de la cumbia llega a Londres Con todos sus éxitos Levanten la mano Artistas invitados Víctor Villa y Carlos Paul Y amenizando la tarde con la mejor música DJ Eric y DJ Oscar Urbano Sábado 5 de noviembre En O2 Forum Kentistown Apertura de puertas 18 horas 30 Quisiera que no olvides que algún día yo te quise Entradas a la venta en Ticketmaster